¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te presentamos el revolucionario Aston Element. El Element es el último micrófono que sacó Aston, una compañía inglesa que hace productos de excelentísima calidad. El desarrollo de este micrófono y todos sus componentes llevó varios años. Lo podés ver todo ahí a mi izquierda y ahora te lo vamos a mostrar parte por parte bien en detalle. ¿Por qué te digo que el diseño de este micrófono es revolucionario? Bueno, en principio la cápsula Rydium es una cápsula diseñada exclusivamente para este micrófono. De hecho, todos sus componentes son de diseño exclusivo para este micrófono. Esto quiere decir que el soporte shock mount, que el filtro antipop, te van a servir solamente para este modelo de micrófono y para ningún otro. ¿Qué hace que el shock mount tenga un diseño tan especial? Como podés ver, es exclusivo para este micrófono en particular. Y vas a poder observar acá estas dos trabas, ¿sí? Que lo que hacen es se anclan en los costados del micrófono y te permiten colocarlo con total facilidad de manera muy rápida y segura. Acá podés observar el soporte shock mount ya colocado en el pie de micrófono y mira lo fácil que es poner el micrófono en su lugar. Simplemente lo deslizas hasta que ambas trabas calzan a los costados del micrófono y queda suspendido de manera perfecta con total seguridad. Como podés observar, el filtro antipop, además de ser hermoso, es metálico, lo cual le brinda una precisión increíble al momento de dejar pasar los agudos de manera inalterada. Y otra de las características fundamentales de este filtro antipop es que es imantado, con lo cual colocárselo al micrófono es tan fácil como hacer esto. Y cuando lo querés quitar, no te lleva más de un segundo. La cápsula de este micrófono tiene un diseño muy especial, ya que para crearla Aston realizó una gran encuesta entre clientes y profesionales que trabajan en la industria de la música para saber exactamente qué es lo que preferían en el sonido de los micrófonos. ¿Qué buscaban con esto? Crear el micrófono, entre comillas, del pueblo. Es decir, un micrófono que tenga exactamente el sonido que a vos te gusta. Las características principales del Aston Element es que es un micrófono que mezcla todo lo mejor de los dinámicos, los condensers y los micrófonos de cinta. Lo primero que te va a llamar la atención del Element es el packaging. La caja es hermosa y cada componente viene embalado en su propia caja. El micrófono, el soporte shock mount, el filtro antipop. Es muy importante resaltar que la construcción tanto del micrófono como de todos los componentes incluidos es súper robusta sin que esto signifique que estemos hablando de productos muy pesados. En mi experiencia el Aston Element es un micrófono ideal para grabar cualquier fuente de audio, pero según lo que indica Aston fue diseñado específicamente para grabar voces masculinas y femeninas y guitarras tanto acústicas como eléctricas. Y como te dijimos que es un micrófono ideal para voces, acá te estoy mostrando cómo suena mi voz en vez de con el inalámbrico Rode que suelo utilizar con el Aston Element. No voy a hablar mucho básicamente como para si podemos seguir probando otras cosas pero por lo menos quiero que sientas la diferencia de lo que es el inalámbrico que suelo usar para todos mis vídeos y cómo suena ahora que estoy conectado a este micrófono Aston Element. Tené en cuenta que este micrófono funciona con phantom power normal, 48 volts y no lo estás pudiendo ver pero acá en la parte de adelante del micrófono se prende una hermosa luz violeta que le da una estética al micrófono increíble. También te comenté que este micrófono es ideal para grabar guitarras acústicas y eléctricas. No tengo una guitarra acústica a mano si no te mostraría los resultados pero sí obviamente tengo mis amplificadores, guitarras eléctricas y mucho más. Lo que voy a hacer es microfonear con el Element mi caja 4x12 un parlante solo en diferentes lugares para que sientas las diferentes respuestas, cómo reacciona el micrófono y qué bien toma guitarras eléctricas. Además para darte una comparación extra voy a poner después el Aston Element en un parlante de mi 4x12 y en otro parlante voy a poner el micrófono que suelo utilizar más a menudo que es el Sontronics Halo para que así puedas contrastar cuáles son las características exactas de cada micrófono y veas cuál te gusta más para tomar tus guitarras eléctricas o si usarías ambos en combinación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!